Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestro piratilla fantabuloso Y el caso es que nos vamos a ir directamente a las islas del sur, vale Ahora sí que sí, vamos a pasar por esta isla, me imagino que cogeremos manzanas Bueno, depende de cómo vayamos de esta mina Y luego nos vendremos aquí a esta isla de abajo del todo, así que vamos a ello He probado a hablar con la que rescatamos ayer, eh En el momento dice que está muy contenta, vamos, que no la tocaba Vale, nos piden que rescatemos a los tres Así que vamos a ir a por la chef y a por la herrera Brenda Porque Teresa ya os digo que no nos dice mucho en este aspecto ahora mismo Así que vamos a ver si la rescatamos, reunimos a todos Me ha gastado mucho esta mina por ahí por abajo, eh Pero bueno, no pasa nada, todo sea eso Vale, hay que juntarnos a esta isla y seguir en la misma dirección Vale, estamos ya en aguas profundas, pero que no nos ha caído un tiburón a comernos Sería muy desagradable ese aspecto Venimos con la zona, hombre Yo entiendo que la zona nos tiene que ayudar, ¿no? ¿Cómo pasan las olillas? Cuidado, marejada, marejada A ver, ¿por dónde vamos? Vale, vamos en buen camino, vamos en buen camino Venga, dale caña Sigue recto No sé si llegaremos Llevo solo dos comidas, no llevo las cuatro Ojo, se pone música tensa Cuidado Nos convertiremos en... En un lófrago Llegaremos con este botecito El mar nos comerá Ojo Ojo, ¿dónde estamos? Vale, vale, ya estamos llegando Ya estamos llegando porque veo aquí piedras Así que ya estamos llegando Cuidado, no te choques Cuidado ahí Cestionamos Cestionamos Muy ligero Ahí estamos Pues ya hemos llegado allá a la isla Entiendo que es esta, ¿no? No nos hemos equivocado Perfecto Vale, pues es una isla bastante grande Por lo que podemos ver Así que... A ver Por la izquierda no aparenta nadie Correcto Nada por aquí Nada por allá Ojo, ¿he visto una calabaza? He visto una calabaza Pues cosa mía ¡Vámonos! Habrá que cortarla Espera Espera, espera, espera ¿Con qué cortamos la calabaza? ¡Op! La desenterramos La desenterramos ¡Hala! Me llevo una calabaza ¡Eh! ¿Y las semillas no puedo? No puedo Pues nada Sigamos buscando ¿Quién estará aquí? Cecil o Teresa Nada, tranquilos Si lo sé no la quito ¡Ja! Cecil o Teresa ¿Quién andará por aquí? Vamos a ver El lado derecho Ojo Más cosillas Hemos ya un montón de ingredientes De hecho ya se me está quedando ¡Oh, oh, cuerdas! Buenísima Se me está quedando un poco pequeño ya El hecho en sí De De los cultivos Ese cuadradito pequeño Que nos dieron Se está quedando pequeño Eso ya hay cantidad Oh, cajitas Cajitas Más cajitas Hay un montón de cajas aquí, eh Que nos van a dar bastantes materiales Para poder construir Las casas de ellos Seguramente Vale Madera dura De energía De energía no es que vayamos sobrados Pero Bueno Mientras que podamos seguir investigando cosas Todo va bien Más maderas Todo se puede coger, ¿no? ¡Ojo! No será por cajas, ¿no? Vale Bueno, pues A ver De energía no vamos muy bien Pero De suministros La verdad es que vamos bastante bien Perfecto Madre mía Vamos a mirar por aquí abajo Vale No hay cajas No hay nadie Hay un par de palmeritas Y por aquí ya se empieza a subir A ver Échate un vistazo al mapa Vale, vale, vale Nos quedan dos cajas ahí Vale Otra ahí Y podemos seguir un poquito hasta abajo Hasta la esquina Vale Sin problemas Pues Hagámoslo Eh Tenemos un megacofre, ¿eh? ¿Podremos abrirlo? Sí Perfecto Ojo Tomillo fresco Otro ingrediente Bueno, bueno, bueno Podemos probar aquí de todo ya, ¿eh? A ver, a ver Por esta zona ¿Qué más hay? Tenemos ya un montón de cosas Por ahí podemos subir Podríamos encontrar algo de comida Ojo Una lápida Uh, la creación del mundo Pasaje 3 de 6 Artefacto de la sabiduría tradicional Por razones que desconocemos Los titanes se emprendieron En una lucha infinita Eran inmortales Y estaban equipados Con armas de destrucción El mundo se forjó En el fuego del conflicto Bueno, bueno A que nos cuentan aquí Una super historia De cómo se creó todo esto Increíble Oh, cueva Vale, en la cueva No me voy a meter Porque ya sabemos Cómo son las cuevas Lo que puedo hacer es Comer algo Cómete algo Come algo Vale Y tengo una comida más ¿Vale? Con lo cual Quiere decir que hay que Intentar gestionarla Lo mejor posible No correr Aguantar con la estamina Pura y dura que tenemos Y a ver Cómo acaba la cosa Vale, aquí nada Un poquito Y una calabaza Que no vamos a coger Porque ya tenemos bastantes Y de ahí iremos sacando más Vale, pues Vale Nuestro gozo en un pozo Y es que quiero ahorrar La estamina Toda la necesaria Y a ver si encontramos A Teresa O Bueno, a la chef Cecil A Teresa la hemos encontrado O a Brenda Vale, estamos en la mitad Vamos a ir hacia la zona norte Que había muchas más cajitas Por aquí A ver Un poquito Bueno, a lo mejor En la cueva Porque si una es Herrera A lo mejor la Herrera Está en la cueva Picando Como es posible Bueno, no sé Pero me estoy llamando Fragmentos de De todos los lados De todos los lares Pero no está en la mina Un poquito con eso Y no va a tocar volver A la mina Hombre, lo bueno Es que una vez que la encontremos Directamente nos volvemos a casa Sigamos explorando Estas playas Impinitas Boa la cosa Vale, todavía nos queda Toda esta zona por aquí O sea, que es factible Encontrarla todavía Zanahorias Cogen, ojo Cogen zanahorias Nunca están de más Vale, más, 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 más Más cosas, más cosas Vamos a subir por aquí arriba A ver si coincido Y me toca hacer algo de día Porque la virgen Parece que es juego de noche Toco en tiempo Vale, vamos a ir para la izquierda Vamos a explorar La zona oeste de la isla Y aquí parece que hay Como menos cajas, ¿no? Al menos a priori Vale ¡Catalejo! Busquemos Que nos encontraremos En un futuro próximo Eh Un cofre ahí Vale Ya catalejo Vayamos a por el cofresito Tenemos que comernos Algunas zanahorias Y a lo crudo Pues no la comeremos Comillo fresco Venga Más, 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 más La encontraremos No la encontraremos Ay, Dios mío ¿Se me acabará la stamina? ¿Qué? ¿Qué intríngulis? A ver, a ver Aparece ya muchacha Por Dios ¿Dónde te has metido? No te digas que estás en la mina Por Dios Por aquí, ¿no? ¿Por aquí se puede subir? ¿Ojito? ¿Estará en la montaña Usmeando el horizonte? ¡Catalejo! No veo nada de aquí ¡Catalejo tampoco que tenga mucho rango, eh? Así entre tú y yo Ojito Ojito que no la encontramos, eh Que la isla parecía más pequeña de lo que era Esto sería otra calabaza Ojito que no la encontramos, eh Última comidita Ya puede Ya puede aparecer la muchacha Porque es que no No es tu tía, eh Vale, por aquí atrás no está Vamos a ir a la izquierda del todo ¡Que no aparece! ¿Qué te parece que no aparece? Ojo Se me ve ahí Vale ¡Oh! Aquí, aquí tiene que estar ¡Vámonos por fin! Pues ahora sí que voy a echar un vistazo A ver qué más queda por aquí ¡Cómo me mola que se vea así! Vale Seguro que hay algo escondido entre todo esto ¿No? No me fiaría yo mucho Bueno, pues a parecer sí que la hemos encontrado Ya tenemos chef Vale, a ver Oh, qué cara mosqueada tiene ¡Whaaaat! ¡Holga, qué careto! ¡La asesí! ¡Oh, Mike! Me alegra que estemos aquí Y ha recibido mi mensaje ¿Por qué has tardado tanto? ¡Ya hemos ido esperando! ¿Y qué es este sitio? Esperaba que me hagan Que se me hagan los pies ¡No quemármelos! Esto no es lo que se me había prometido ¿Y qué es eso de que tu padre está herido Y postado en cama? No me gusta recibir esas noticias La tripulación también la ha montado Un campamento ¡Oh, madre mía! ¡Qué cabreo tiene una muchacha! Así que estamos ya conseguiendo unos linos ¿A qué estás esperando? ¡Llévame hasta allí! ¡Que nos ha dado a tu padre y a lo demás! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ni exploro! ¡Es que ni exploro! ¡Madre mía! ¡Qué cara de cabreo! ¡Bonjour! ¡Sí, bonjour! ¡Qué madre mía! ¡Vale! ¡Vale! El campamento no está mal Y bla, 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 bla Gracias por traerme aquí ¿Hay estofadito? No hay estofadito Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a dormir Voy a levantarme al día siguiente Tranquilamente Y lo que vamos a hacer es Comprobar un poquito los cultivos Ver a ver Porque bueno Hasta que no tengamos a todos Yo creo Que no No nos van a actualizar nada más Vamos a contárselo a papá Vale, tal, tal, tal Suficiente comida Que no puede estar en forma Se lo puede conseguir Venga, vale Pues hasta que no Acabemos con la misión No nos cuenta nada más Muy bien Pues durmiendo Por fin vamos a hacer algo de día Por Dios A la despierta Ahí, antes de que amanezca Así soy yo Antes de que amanezca Para que me apetezca Y vemos el amanecer En riguroso directo ¡Bono! Vale, ya la amanece Amanece Bueno, pues cuando quiera Amanecerá ¿Vale? Bueno Ojo, ojo, ojo Que tengo aquí muchas plantaciones Venga, vamos a empezar a recoger ¡Olo, olo! Como, como veis He plantado aquí De todo He hecho ya los agujeros De, de todo el mundo mundial Y es que cada vez hay más cosas A ver, a ver Porque está aquí Está aquí la cosa Vale Me he fijado que los tomates Una vez quedan tomates Luego se quedan así Como muy secos Vale, vamos a A recolectar todo esto Que debo de llevar mucho tiempo fuera Y necesita todo esto agua Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Vale, esto está Esto está Esto no está Esto no está Vale, vamos a ir a A por agua Porque esto está pidiendo agua Como si no hubiese un mañana Vamos Pues os vais a ¿Queréis agua? Os voy a dar agua Hay que tener mucho cuidado Con los cultivos Porque se pueden romper Incluso hay que quitarle Pero antes Prefiero darles agüita Ahí, eso es Ok Todos con agüita Con calma Estos creo que tienen agua Sí Pero bueno Un poquito más Vale, a ver Esto Que no se nos estropee La verdad es que Los cultivos Lo podrían cuidar ellos Sinceramente Yo si queréis Los planto y los recojo Pero el tema del riego Y demás No sé No estaría nada mal Ay Vale, vale, vale Bueno A lo mejor no hay que quitarlos Y vuelven a dar Por Dios Venga Vale ¿Está todo más o menos regado? Diría que sí ¿No? También lo voy a regar Este no El de abajo El de abajo De hecho este lo voy a quitar ¿A tinaré o no tinaré? Es que esto me revienta No Pero por Dios santo Bueno ¿Por qué me cambias? Vale ¿Por qué no me dejas regando? ¿No? Ahora sí Vale, vale, vale Entonces te entiendo Si es así te entiendo Vale Semillas de zanahoria Bueno Pues vamos a por las semillitas A ver De zanahoria Tengo dos Vale Pues una por aquí Tengo que hacer más agujeros de pala Vamos a hacer unos poquitos más agujeros de pala Eso es Ahí por ejemplo Vale Hasta rellenar todos los cuadrados Y luego como veis Haremos un estofado Y me liaré a A mejorar Y cultivar Y todo ese rollo Porque si no es imposible A ver que semillas me dan aquí De cebollitas Muy rico Muy fresquito Échate ahí la cebollita Eso es Grande, grande Cebolla grande Ande o no ande La cebolla tiene que ser grande Muy bien Refraneros populares de pirata Vale Vamos a acabar Este más Eso es Bueno ya lo terminamos ¿No? Total Ya que los hemos puesto Lo terminamos Venga Son tres más Eso es Me gustaría hacer más parcelitas Como esta Y poner cada parcelita De una cosa Aunque sea la parcela Un poco más pequeña ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen? Ahora recoge otra Eso es Eso es Increíble Bueno a ver Entonces Semillas que tengamos Pues tenemos De zanahoria Mira de calabaza La de calabaza Venga ya está Vale ¿Qué más nuevas teníamos? Solo calabaza ¿No? Vale De trigo De trigo ya tengo un montón Vamos a poner de cebolla Aquí pegadita Otro por aquí Otro por aquí Para tener más cebollitas Y de zanahoria también quiero poner Venga Aquí Vale Vamos a llenar el cubo Ahora si no Hacemos un estofadito Con agua Llenamos esto Y ahora hacemos un estofado Nos lo comemos entero Que ojito eh Aunque si Vamos a acabar el capítulo Dentro de poco Casi el estofado A lo mejor me lo puedo borrar Para el siguiente Tengo algo para comer No Porque has tirado Ya la hemos liado Ya la hemos liado ¿Me dará tiempo a desmayarme Antes o después de acabar los cultivos? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo crece la cosa? ¿Cómo crece? A ver Importante Esto Que no se me olvide Vale El otro tenemos más No hay problema Pero eso Eso es Vale Bueno Bueno Pues vamos a hacer una cosa ¿Me da para hacer el estofado Antes de desmayarme? No ¡Ay! ¡Qué lastimica! Pues no me ha dado para hacer el estofadito Nada Tranquilos Con calma No pasa nada Nos levantamos con la energía a medias Que ya os digo Que esto la verdad Que viene bastante bien Porque pasa nada Muy poquito tiempo Y te rellena la energía a medias Con lo cual Guay Vale Vamos a correr Porque sin problemas voy Donde tengo que hacerlo y demás Sigue recogiendo Tú recoge ahí Claro que sí Tú recoge Madre mía Huerto Huerto La que liamos aquí con el huerto ¿Esto se puede recoger ya? Está bien Bueno Vamos a ver Si yo me vengo aquí Tengo para hacer muchas cosas Vale Ya tengo para hacer una más de estas Para hacer cuerda de estas Tengo para hacer cuerda de estas Madera Tengo para hacer esto Y... De momento voy a dejarlo aquí Podría hacer esto Venga Vamos a hacer una de estas Vale De momento vamos a dejarlo así Porque tampoco quiero gastar en cosas que a lo mejor luego no me vayan a hacer falta Vale Por lo pronto no quieren que les haga ningún tipo de casa ni nada Lo que tiene es básicamente que vaya a buscar a la última integrante Pero yo creo que eso lo va a hacer un poquito largo Si me pongo a investigar la nueva isla Así que vamos a dejarlo hoy por aquí Y en el siguiente capítulo vamos a ver si encontramos El mapa, el mapa, el mapa, el mapa A ver Me imagino que tendremos que bajar a esta isla Ya que esta tiene pinta de ser bastante complicado Ojo que se ve como por dentro ¿no? La isla así Bastante complicada Ajá Uh, si lo dejan por encima se ven más o menos como eso Es un mero Es mera imaginación Vale, sin problemas Ok Bueno pues nos vendremos a esta isla Y me imagino que por aquí encontraremos a la última integrante A Brenda, la herrera de la que nos falta Y podremos conseguir ya a las tres Tendremos toda la tripulación Vale, toda la tripulación ya junta y conjunta y reajuntada Y veremos a ver que pasa de entonces Que cosas nos darán Que podemos construir A que nos tenemos que dedicar No lo sabemos pero lo descubriremos Adiós, chao, chao